Hola, soy Junior, estoy en sexto B, en la escuela número 10. En este video voy a reseñar y recomendar el libro 1.2. Vamos a encontrar seis personajes. El perro, la ballina, la tortuga, la hormiga y el chacaré. También vamos a poder encontrar diálogos. Podemos saber que está recomendado para niños de 6 a 8 años. Bueno, fue creado por Susana Olaondo. Bueno, esto fue todo por hoy. Chao.